Hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo una receta riquísima es una torta mojada de chocolate que queda deliciosa es una forma de torta caserita que a mí me encanta así que vamos a ir a ver ya los ingredientes y la preparación empezamos haciendo el batido de los huevos junto con el azúcar y los vamos a poner en la batidora con el globo a batir a velocidad media o media alta por aproximadamente unos 7 a 8 minutos agregamos el café instantáneo y dejamos que batan muy bien los huevos recuerda que estos tienen que quedar súper espumosos para que el batido nos quede bien consistente agregamos el aceite en forma de hilo y seguimos batiendo hasta incorporar totalmente cuando agregues todo el aceite solamente vas a dejar batir unos 30 segundos más no batas más ya que el exceso de batido en este caso después de agregar el aceite podría bajarte mucho la esponjosidad del huevo así que solamente agregamos el aceite batimos 30 segundos más y apagamos tamizamos todos los ingredientes secos que en este caso son la harina la cocoa y el polvo de hornear la cocoa en este caso me gusta mucho usar una que sea bien oscura ojalá para dar un mejor color al bizcochuelo incorporamos en forma envolvente con espátula recuerda siempre que en este paso cuando hacemos batidos de huevos la harina o todos los ingredientes secos se deben mezclar con espátula en forma envolvente para evitar bajar el aire luego de esto agregamos el yogur natural puedes usar también sour cream incorporamos con espátula y llevamos al molde que es de aproximadamente 24 centímetros de diámetro el molde recuerda de estar previamente engrasado llevamos a horno a 180 grados centígrados por aproximadamente 35 a 40 minutos para el baño de chocolate pondremos la leche a fuego medio medio alto hasta que hierva opcional si quieres agregarle un poco de pasta o esencia de vainilla cuando la leche hierva apagas el fuego agregamos el chocolate y dejamos reposar aproximadamente 30 segundos para luego revolver con batidor de mano hasta que no quede ni un solo grumo de chocolate agregamos el cacao en polvo a este baño que estamos haciendo esto solamente lo hacemos para realzar el color y el sabor un poco más amargo si no quieres no lo agregas y no hay ningún problema luego agregamos también la mantequilla que debe estar muy fría para que nos dé textura y suavidad a este baño de chocolate mezclamos hasta que no queden grumos sacamos la torta del horno hasta que el cuchillo salga limpio recuerda dejamos reposar 15 minutos y luego de esto desmoldamos la torta tenemos que esperar a que la torta enfríe un poco para luego agregar este baño de chocolate tan delicioso si agregas el baño con la torta caliente posiblemente este baño se aligere mucho más yo dejé que la torta enfriara un poco y que también el baño estuviera a una temperatura mucho más tibia para que así pueda darnos un cubrimiento de la torta mucho más lindo y espeso vamos a decorar al gusto en este caso hoy solamente voy a poner unas galletitas oreo que a mi hija le encantan y ésta será una torta perfecta para también tú hacerle a tus hijos o a tu familia esta torta te rinde para 12 porciones y tiene una duración aproximada de 12 días espero que hayas disfrutado bastante esta receta de hoy porque queda súper deliciosa así que ve ya prepararla y me cuentas cómo te va recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que cada semana te llegue la notificación de un video nuevo. También recuerda seguirme en mi Instagram que es Juliana Postres y en mi Facebook que es Juliana Álvaro Rapostería. Así que espero que hayan disfrutado bastante y nos vemos en un próximo video.